El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció el cierre del parlamento opositor tras una prolongada crisis política. Este cierre ocurre en medio de una intensa lucha del gobierno de Vizcarra en contra de la corrupción. Hace unas horas el mandatario había advertido que disolvería el parlamento unicameral si los legisladores no consideraban su propuesta sobre cómo seleccionar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Gracias.